hola amigos de johanser dobs en este vídeo vamos a ver cómo los personajes de the monsters han cambiado luego de 57 años sabremos sus nombres y edades reales compararemos el aspecto del elenco en el 1964 y cómo lucen ahora en 2021 no olvides darle like y suscribirte al canal y de esa forma a seguir viendo más vídeos como éste así lucen en 2021 los actores de la familia monsters número 12 fred wing fred wing conocido en la serie como germán monster fue un actor estadounidense en la serie es el padre de la familia es bueno raro y muy alto lamentablemente en los devueltos de julio de 1993 y así es como lucía a los 66 años de edad número 11 al luis al luis conocido en la serie como el abuelo fue un actor estadounidense que nació el 30 de abril de 1910 en la serie es el padre de lily es miembro del sindicato de científicos locos es el único que ha vivido en transilvania y a veces la añora lamentablemente nos devuelve el 3 de febrero de 2006 y así es como lucía a los 95 años de edad número 10 bash patrick bash patrick conocido en la serie como eddy manster es un actor y músico estadounidense que nació el 12 de agosto de 1953 en la serie es un típico chico totalmente estadounidense además de ser un hombre lobo y en algunos episodios muestra algunos signos de ser parte vampiro eddy está muy orgulloso de su padre hasta el punto de presumir de sus habilidades en la actualidad tiene 68 años de edad y así es como lucen número 9 beverly owen beverly owen conocida en la serie como marilyn manster fue una actriz estadounidense en la serie nació en el seno de una familia de vampiros y hombres lobo los dracula pero por alguna razón no heredó ninguno de los rasgos físicos del resto de sus familiares teniendo el aspecto de una humana normal lamentablemente nos dejo en el 2019 y así es como lucía a los 81 años de edad número 8 pat priest pat priest también conocido en la serie como marilyn manster es una actriz estadounidense que nació el 15 de agosto de 1936 al principio de su carrera priest trabajó como cantante y actriz en estaciones de televisión locales en la serie es la sobrina de lily manster y german manster la prima de eddy manster y la nieta del conde dracula y así es como lucen es como lucen en la serie de los 85 años de edad número 7 paul lind conocido en la serie como doctor edward duly en los episodios 4, 6 y 19 fue un comediante artista de voz panelista de programas de juegos y actor estadounidense en la serie es el médico de cabecera de la familia manster es torpes en sus antegrados y en la serie es el médico de cabecera de la familia manster y en la serie es el médico de cabecera de la familia manster es torpes en sus antegrados y en su y no se ve muy bien esto es muy parecido a velma de scooby-doo lamentablemente no se fue en el 1982 y así es como lucía a los 55 años de edad número 6 dom de louis dom de louis conocido en la serie como doctor edward duly en el episodio 55 fue un actor comediante director productor chef y actor estadounidense conocido principalmente por sus actuaciones cómicas saltó a la fama en la década de 1970 como invitado frecuente en programas de variedades de televisión así es como lucen en la actualidad a los 75 años de edad número 5 john keredin john keredin conocido en la serie como el jefe del señor gaitman germán en la funeraria fue un actor estadounidense uno de los más prolíficos y famosos actores de carácter en la historia de hollywood fue miembro de la sociedad anónima de cecil b de mile y más tarde de la compañía de johnford mejor conocido por sus papeles en películas de terror westerns y teatro de shakespeare lamentablemente no se fue en el 1988 y así es como lucía a los 82 años de edad número 4 jet straight on jet straight on conocido en la serie como el compañero de trabajo de clay thornton y germán en la funeraria fue un florífico actor y cantante de cine radio televisión y teatro nació en una familia teatral donde realizó giras cuando era niño donde realizó giras cuando era niño en espectáculos de repertorio y en boatville estudió en la universidad de alabama y la universidad de rogers lamentablemente no se fue en el 1970 y así es como lucía a los 60 años de edad número 3 número 3 brian o'bearn brian o'bearn conocido en la serie como uriash calvin y otro compañero de trabajo en la funeraria fue un estadounidense de cine y televisión actor y profesor de actuación sus créditos incluyen numerosos programas de televisión, películas y muchos comerciales de televisión había servido en el ejército antes de convertirse en maestro de escuela primaria luego se mudó a los ángeles para buscar oportunidades en el cine y la televisión lamentablemente nos dejó en el 2009 y así es como lucía a los 78 años de edad número 2 ivan de carlo ivan de carlo conocido en la serie como lily manster fue una actriz bailarín y cantante canadiense estadounidense se convirtió en una estrella de cine de hollywood de fama internacional en las décadas de 1940 y 1950 hizo varias grabaciones y luego actuó en televisión y teatro en la serie es la esposa de germán manster e hija del conde drácula lamentablemente no se fue en el 2007 y así es como lucía a los 84 años de edad número 1 mel blanc mel blanc interpretó la voz del cuervo fue un actor de voz y personalidad de la radio estadounidense que nació el 30 de mayo de 1908 lamentablemente no se fue en el 1989 y así es como lucía a los 81 años de edad es bastante gratificante para mí que hayas visto este vídeo no olvides suscribirte